Hola chicos, bienvenidos nuevamente a G7Bliotech, yo soy Mónica, bienvenidos nuevamente al canal. Les pido de antemano una disculpa porque sé que he demorado bastante en subir un nuevo video, pero si me siguen en las redes sociales, como saben he tenido algunas dificultades técnicas con mi computadora y no he podido grabar como yo quisiera ni editar, así que espero que este video quede bien. En esta ocasión les voy a mencionar cuatro títulos que he terminado, de los que ya tengo acumulados y elegí estos cuatro nada más para que no sea un video tan extenso, ¿sale? Entonces voy a tratar de ser breve en cada uno de los comentarios de los libros. El primero que les voy a mencionar se llama del desenlace de esta serie de la autora Madeleine Rose, que se llama Asylum, y el libro es Catacomb, es el último libro de esta saga, de la cual ya les he hablado anteriormente. Les voy a dejar el link del video correspondiente en la cajita de información por si no lo han visto, para que vayan y lo vean. En fin, en Catacomb la autora nos dice qué ocurre finalmente con Dan, Abby y Jordan, este trío de amigos que se conocieron en Asylum, en un curso de verano, si no me falla la memoria. Y ellos ya en este libro están a punto de entrar a la universidad, hacen un viaje en carretera para despedirse de su vida de adolescentes, y pues se encuentran con varias cosas que desconocían hasta este momento, ¿verdad? El libro, igual que los anteriores, me pareció entretenido, de rápida lectura. Se ve un poco gordito el libro, pero la verdad es que lo leen súper rápido, igual que todos los demás. ¿Y qué les puedo decir? No me quedo muy satisfecha con el desenlace. Como que... A mí la historia anterior, bueno, la historia que nos empieza a contar la autora, era súper mega hiper misteriosa, y al final es como que... Ah, órale, qué padre, ¿no? Como que me queda de ver más en eso. No me quedo con dudas, aunque... A mi punto de vista en este último libro, el padre de Dan, que había sido tan aparentemente importante, un personaje clave dentro de toda esta saga, no tiene mucho... No hay un lugar muy importante en realidad, y eso como que sí me dejó un poco decepcionada. En general puedo decir que esta saga joven es buena, es entretenida, pero realmente no me ofrece nada extraordinario, ya leyendo este último libro, no ofrece nada extraordinario que no podamos encontrar en otras sagas. Algo que me parece curioso es que se parece un poco a Harry Potter, en el sentido de que son tres amigos, y que estas aventuras que nos da conocer la autora, en los libros principales, no en los libros extras, es que pues todas las cosas ocurren cuando están en alguna escuela o van a regresar a la escuela, ¿no? En eso se parecería un poco, pero nada más. Así que yo creo que en general yo le daría un 7 de calificación a la saga, está entretenida, un buen rato para que pues se distraigan los chicos, de cualquier edad, en realidad no es una saga específica para adolescentes, yo creo que cualquiera puede leerlo. Lo que sí es que las ediciones están preciosas, las portadas están súper bonitas, y de hecho que la historia vaya acompañada con fotografías, eso le da un plus también a los libros. Así que bueno, esa es mi opinión respecto, mi opinión final respecto a esta saga de Madeleine Rocks, y fue el primer libro que les comenté en este vídeo. El libro 2 y el libro 3 que quiero comentarles son unos que realmente no me habían llamado la atención, este autor no me había llamado la atención en lo absoluto. Vi el vídeo que hizo Fa, de las palabras de Fa al respecto de Corazonadas, y me animé a leerlos. Pues sí, se tratan de Persona Normal, de Benito Taibu, y decidí leer los dos porque bueno, supe que estaban relacionados en uno con el otro. Bueno, y la verdad es que me gustaron bastante, sí me sorprendió un poco, no esperaba que me gustaran mucho, pero la verdad es que sí me encantó la historia de Paco y Sebastián, que bueno, es la misma historia contada desde las perspectivas diferentes, por un lado Persona Normal de Sebastián, que es el adolescente, el joven de esta historia, y Paco que es el adulto. Creo que ya muchos habrán leído estos libros, estoy casi segura que la mayoría ya los leyó. La verdad es que sí me gustaron mucho, me encantó conocer el punto de vista de ambas personas. Siento que yo soy un poco como Paco y como Sebastián, tengo un poco de ambos, y la verdad es que es una historia, sobre todo Persona Normal, me hizo sentir demasiado. Creo que Sebastián sin duda es una persona muy sentimental, Paco logró bien eso de darle esa educación emocional que él quería. Creo tener que hablarles detalladamente de cada uno de los libros, creo que son libros que tienen que descubrir y sentir sobre todo. Lecturas bastante rápidas, yo leí cada uno de los libros en un solo día, y creo que me aportaron demasiado. Muchos lectores los libros son tan importantes en nuestra vida. Y puede que sí, a veces vemos las cosas un poco como Paco, que él trató de hacer de la vida de Sebastián una aventura, y llenarla de sorpresas. Los libros son realmente muy bonitos, creo que yo sí los recomendaría leer para adolescentes, desde chavos, desde la secundaria en adelante. Y pues me encantaría saber su opinión al respecto de estos libros, si ustedes ya los leyeron. No sé, la verdad es que no quisiera decir más de estos libros, porque sí creo que es importante que los descubran. Y estos libros fueron así como que especiales para mí, porque la relación de Paco y Sebastián me hicieron pensar en dos personas que... Bueno, a una sí la conozco a la otra, pero alguien que quiero muchísimo. Entonces, son libros que vale la pena leer. La verdad no sé por qué alguien por ahí me comentó que los libros de Benito Taibo son casi lo mismo, entonces la verdad no tengo más ganas de leer del autor, pero estos dos libros están bastante lindos, y se los recomiendo para que los lean y los regalen a, no sé, a los chicos, a los adolescentes, están muy muy bonitos. Y finalmente, quiero comentarles acerca de un libro que compren Sanborns hace bastante, hace un año, hace como dos años más bien, en tiendas Sanborns. Se llama Historia Ilustrada de los Nazis. Está publicado por Editorial Tomo, si no me equivoco. Ajá. Y pues es un libro, está grande por las ilustraciones. No es un libro muy voluminoso, la verdad. Y bueno, se llama Historia Ilustrada de los Nazis, La pesadilla del ascenso y la caída de Adolfo Hitler, y es de Paul Roland. Es un libro que, bueno, ustedes ya saben, si me siguen desde hace bastante tiempo, que este tema del holocausto nazi, la Segunda Guerra Mundial, es algo que me llama mucho la atención desde hace bastantes años. Entonces, cualquier libro que llega a mis manos sobre el tema, pues, los disfruto como no tienen idea. Algo que me pasa mucho con este, estos libros, sobre todo que no son tanto novelas, sino más bien libros, ¿cómo decirlo? Pues, específicos del tema, documentados. Siempre me sorprende con cada cosa nueva que descubro sobre estas personas, estos personajes tan aterradores los nazis. A veces, cuando ya he leído demasiados libros sobre el tema, dices, ya no puede encontrar nada nuevo, y nos equivocamos, la verdad. Específicamente, este libro habla sobre cómo Adolfo Hitler, de ser un donadie, se llega a convertir en el dictador que se convirtió en Alemania. Algo que me parece a mí increíble, que yo no logro comprender desde que he leído todo sobre Hitler, es si el pueblo alemán era uno de esos pueblos con mayor nivel educativo en el mundo, pudo ser manipulado por esta persona Adolfo Hitler. Cómo es que los alemanes permitieron que todo esto ocurriera. Aquí el autor nos habla cómo es que fue paso a paso el camino de Hitler de, como les digo, ser un donadie, ser Adolfo Hitler, el Führer de Alemania, y realmente es sorprendente, y escalofriante, y aterrador. Es un libro muy interesante, la verdad, te da datos sobre Adolfo Hitler, sobre un poco de la familia, pero sobre todo de esas personas que rodearon a Adolfo Hitler y que fueron piezas esenciales para ayudarlo a llegar a donde pues finalmente llegó este personaje. Y gente igual que es increíble cómo pudo aceptar esta ideología de esta persona Hitler. en fin, es un libro muy interesante, muy entretenido, muy escalofriante, la verdad es que sí había cosas que decían no puedo creer que realmente hayan dicho o escrito esto, o sea, no, es inconcebible y sin embargo pasó todo lo que pasó en Alemania con el holocausto nazi, en fin. El libro no lo he vuelto a ver en ninguna Tienda Sandbox ni en ninguna librería, les digo, yo lo compré hace como dos años en Sandbox, me costó como 200 pesos, un poco más quizás, no recuerdo, no tiene precio el libro, y sé que hay más títulos de esta colección, se llama Colección Oru, y tiene títulos pues, me imagino que también son ilustrados, y no tienen que ver específicamente con los nazis, pero por ejemplo aquí dice que hay Revisoria del Mundo, la historia de las SS, los Tudor, el Titanic, etc. Yo la verdad no he visto ninguno de esos otros títulos, pero pues cuando tenga oportunidad buscaré a ver qué hay sobre esta colección, si es que puedo conseguir alguno de los títulos, así que bueno, estos son los cuatro títulos que quería comentarles rápidamente, si ya leyeron alguno, me encantaría saber su opinión al respecto, y pues estaré tratando de grabar en estos días los libros que he ido terminando para que no se me acumulen mucho, así que esperen más videos próximamente. Les mando muchos besos, muchos abrazos, gracias por su paciencia y nos vemos próximamente en un nuevo video. Bye.